La fe entre la razón y el corazón. El diálogo sobre la fe y sobre las creencias religiosas se ha construido siempre, por tradición, en un debate, en una competencia que se libra para alcanzar la razón. El cuestionamiento constante del ser humano a las normas, conceptos y preceptos. El hombre se justifica y fundamenta su postura en la falta de certeza, en la ausencia del control sobre los eventos que han de acontecer. Es la negación, es la no aceptación de lo desconocido, en no dejarse sorprender por la incertidumbre y lo inesperado. Cuando demandamos la certeza que nos da la razón, pedimos ver, tocar para creer. Jesús de Nazaret, el maestro que habitó entre los hombres en el siglo I, nos enseñó que la grandeza del hombre radica en creer para luego ver. Dichosos los que creen sin haber visto. Esa es la fe, creen en algo cuando el sentido común dice que no.